Duele Ver como parte el tren hacia el más allá Con los recuerdos más bonitos perdidos se quedarán Duele tanto no volverte a besar Siento que la vida se me va Del aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor ¿Quieres ofrecerme tan solo una amistad? Que te mire como si este amor nunca existió jamás Estás loco, eso nunca lo verás No sé por qué pasó, pero ya no hay vuelta atrás Mi corazón está roto y aunque se tarda en curar Si entre amanece todo pasará Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor Teo, the new melody Shake it, dominicama Bacha dancing Dama Duele que te vayas de mi vida sin más Que te lleves mis recuerdos de viaje a nunca jamás Duele tanto no tenerte ahí Y quiere ver cómo parte el tren hacia el más allá Con los recuerdos más bonitos perdidos se quedarán Duele tanto no volverte a besar Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás Yo sé que no volverás Yo sé que no volverás a besar 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 Yo sé que no volverás a besar